Hoy en Noticias Radioactivas, conoce el día de la estrepitosa bajada del escenario de Juan Gabriel. No me lo van a creer, y si no me lo van a creer, ¿para qué se los cuento? A ver, ¿para qué? Pero bueno, ya estamos aquí. Sé que muchos me odiarán y jamás me perdonarán este video, pero qué diablos, el divo de Juárez, la reina por un día, o para sus íntimos, Alberto Aguilera Baladez. Fue un cantante muy, pero muy maricón, pues desde pequeño eso le enseñó mamá. Eso y muchas cosas más, que al inicio de su carrera no tenía dinero ni nada que dar, a excepción de su trasero que a como le daba uso el cabrón. En esos tiempos no sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, él jamás sufrió, él jamás lloró, era muy feliz, él vivía muy bien. Qué mamón soy, ¿verdad? En fin, fue en un concierto en Texas donde Juanga se presentó, inspirado tal vez por las nuevas sensaciones que con su galán en turno estaba experimentando, pues ya vivía en la época donde ya poco o nada le importaba el qué dirán, y era muy común ver la publicación de fotografías con sus nuevos amores, le gustaban tiernitos al divo por cierto, igual que al abisoño. Total que fueron meses de exhaustivos ensayos de ese varonil bailecito, y cuando por fin llegó el momento de brillar en el firmamento, el clímax del concierto. Lo que todo su público estaba esperando, el divo tomó posición para comenzar la faena. La ejecución en vivo y a todo color de ese conjunto de masculinos movimientos, esa coreografía viril y vigorosa. Pasos que no logré identificar si fueron de flamenco, paso doble, can can, charleston o tal vez de alguna guapachosa cumbia, no lo sé. Lo que sí sé es que mi Juanga se sentía la doña, la reina de la primavera, la bonita de la prepa, pero todo eso en sus locos pensamientos, pues creo que no terminó ni la primaria el pinche asno ese. Estaba ya en plena ejecución cuando una señal celestial se haría presente, pues pareciera que nuestro señor le mandó las mismas víboras a las que les dijo que se arrastrarían de por vida por culeras, para hacerlo trompicar y perdiera la vertical Juan Gabriel, pues casi estoy seguro que ese bailecito afeminado lo ofendió. Y ya ven como es de bipolar el todopoderoso, te come su manzana y te manda la chingada del paraíso, pero le matas a su hijo de una manera sádica, horrorosa, humillante y cruel, y perdón a la humanidad. El punto es que ya ven que anda chingue chingue con los gays que ni madres que no los voy a aceptar en el cielo, que acá no los quiero, que viven en pecado, que me ofenden por aberrantes, que yo dije que hombre y mujer, etcétera, etcétera. Y cuando vio la ejecución del divo a deber dicho pinche desafiante, órale, a la chingada con sus mariconerías. Y qué putazo, y no hablo de mi Juanga, sino del capirotazo que se acomodó. Hoy seguramente en el cielo no está, pues quién soy yo para contradecir el evangelio, ¿verdad? Pero por favor díganme entonces dónde anda mi Juanga interpretando sus melodías. Muchos dicen que sigue acá en la tierra, Juanga ¿estás ahí? Sal de donde quiera que estés y en la posición que te tengan. He visto, he sido testigo de caídas pendejas, incluso dicen que cae más rápido un hablador que un cojo. Ni madres, Juan Gabriel se los chingó a los dos. ¿En qué clase de mundo vivimos donde los artistas ya no pueden bailar a gusto en el escenario sin partirse su madre? ¡Claro que sí! Saludos y hasta la próxima.